... Buenas noches a todos, vamos a comenzar esta rueda de prensa. Por favor recuerden que hacemos una pregunta por intervención y les pedimos que antes se identifiquen con su nombre y el del medio. Buenas tardes, Jaime Rodríguez del Mundo. Le quería preguntar por la reacción de su equipo en la segunda parte y si cree que el penalti a Cristiano fue decisivo en el partido. Creo que la segunda parte del partido fue muy buena. Hemos presionado más, hemos jugado más. Hemos tenido el control del partido hemos intentado de marcar he tenido buenas oportunidades para marcar y después una de éste fue naturalmente el penalti que me parece muy claro lo que todo el mundo he visto solamente el árbitro no ha pitado. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Juan Ignacio García Chualdier Marca quería saber qué buscaba colocando a Sergio Ramos en el centro del campo que es la principal novedad táctica de su equipo. Gracias. Equilibrio jugó bien jugó bien por esta esta es la razón. Hola, Carlos. John Cueto en directo para Tiki Taka quería preguntarte si crees que el árbitro ha sido decisivo en el partido de hoy y también por la otra jugada que ha protestado mucho el banquillo del Real Madrid esa posible mano de Adriano en el disparo de Kedira. No voy a comentar la mano porque la mano creo que esa fue una decisión muy difícil. Es claro que es un momento del partido muy muy importante. Se pita el penalti puede ser la tarjeta creo que el partido y el resultado es diferente. Hola, Carlos. José Luis Guerrero el diario AS. ¿Qué porcentaje de culpa tiene el árbitro o qué porcentaje de culpa considera que puede tener usted en esta derrota? No, no, no no hablo de porcentaje yo judico solamente lo lo episodio ¿cómo se dice? El episodio y también el partido creo que el partido nuestro partido el primer tiempo hemos tenido un poquito demasiada preocupación para jugar no hemos empezado a jugar como hemos hecho muy bien en la segunda parte en la segunda parte estaba un total control Barcelona ha tenido muchos problemas para defender eso es ¿qué opinas del rendimiento de Bale puede dar más y cuánto tiempo piensas que necesita para ser listo a hacer 90 minutos y dar su mejor nivel? creo que son los primeros partidos necesita buscar combinaciones con los otros eso es normal el partido físicamente fue bueno necesita buscar combinación de movimiento con los otros compañeros una hora de juego no fue malo sí míster buenas noches Diego Torres del país ¿por qué decides poner a Bale arriba y no a la derecha como le habías puesto en otros partidos hasta ahora? no porque para él no le cambiaba mucho de jugar a la derecha o en el centro hemos empezado así para poner más presión su búsqueda después de 20 minutos he cambiado para darle más oportunidades de jugar en banda para buscar más espacio hola soy Richard Martin de la Press Association cuando llegaste en el Bernabéu en junio dijiste que querías jugar fútbol fabuloso y ayer dijiste que quería jugar que el día no era esperar entonces me puedes explicar por qué jugaste con tres medios centros o sea tres medios centros defensivos gracias yo no creo que hemos jugado contra el medio centro defensivo porque Maldrich no es un medio centro defensivo es verdad que que Dierre Ramos son para el equilibrio han jugado defensivamente Marcelo jugó para el ataque Carvajal jugó para el ataque Di María es un atacante Belio un atacante Ronaldo un atacante no creo también Barça me parece que no jugó con tan atacante hoy solamente Messi empezó con Messi en el mar esto es bastante claro hacemos las últimas dos preguntas las dos preguntas si hola Sonia Yelma de Raku si no me equivoco usted el miércoles pasado cuando le preguntaron por la expulsión de un jugador de la Juve dijo que usted no evaluaba las decisiones arbitrales quería saber el por qué hoy considera que es un momento clave este penalti porque si hoy lo valora por qué hablo de esto porque simplemente porque estaba perfectamente en la línea para ver de otro lado que el INI no estaba perfectamente en la línea por esto no he hablado por esto porque estaba muy claro último pregunta las cuestiones hola Carlos soy Shishama de la BBC Sport esta fue tu primera experiencia del Clásico como entrenador has experienciado muchas grandes ganas en el Milan derby para Chelsea y el Paris Sancho ¿cómo se compara ser entrenador en el Clásico a todas las otras grandes ganas? es un gran ganador es una atmósfera es una atmósfera creo que fue un gran ganador creo que hemos mostrado buen fútbol en frente de una fantástica team es cierto que of course queremos ganar este tipo de juego pero en este momento creo que nuestro juego fue bueno para probar nuestro momento estamos mejorando y este juego muestra esto muchas gracias gracias buen día gracias